Las bolsas europeas vuelven a las fuertes caídas este martes después de las importantes subidas del lunes. Esto después de que Wall Street terminara también en números rojos por el mal comportamiento de las tecnológicas. El Nasdaq se dejó un 2% y después de que Asia lo haya hecho igualmente mal esta madrugada en medio de las tensiones entre China y Estados Unidos por las reclamaciones de China en el mar de China meridional. Tampoco gustan algunas últimas noticias relacionadas con el coronavirus como por ejemplo la noticia de que California ha vuelto a cerrar gran parte de su economía por los rebrotes. Hoy comienza la temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos. Publican sus cifras JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup. Además se han publicado importantes datos macroeconómicos. Destacamos el PIB de Reino Unido que subió un 1,8% mensual en mayo frente al menos 5,5% esperado y al menos 20,4% previo. A esta hora los futuros estadounidenses suben un 0,3%. Gracias por ver el video. Gracias.